Bien señores, se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan. Señores, se llevan el niño. Cámara de seguridad, captan el momento en que se roba a un niño, señores, de dos años. Mírenlo ahí, señores. Ahí está el niño jugando con la madre y su hermano mayor. Hasta el momento no ha pasado nada. Todo está bien. Está la madre muy contenta, jugando con su niño. Señores, ahí están los ladrones, miren dónde pasaron ahí. Ni miraron para que no sospecharan nada, señores. Miren dónde se fueron por ahí, señores. Parece que ha dado la vuelta. Ahí llaman a la madre del niño. Parece que el novio que le está llamando. Ahí está hablando ella. Y el niño inocentemente juega con su hermanito. Mírenlo bien, señores. Ya su madre termina de hablar. Sigue jugando con su hijo. Todo está bien por el momento, pero ahora que viene lo bueno, señores. Ahí está la madre jugando con el niño. Por el momento, todo está tranquilo. El niño menea, ok. Mírenlo bien. Ahí está el novio. Ahí llegó el novio. Ahí está hablando con la mamá de los niños. El novio saluda a los hijos. Ahí está la madre. Conversando con su novio. Los niños están ahí. Ahora el novio se apea del motor para conversar mejor con la madre de los niños. Ahora la madre le dice al mayor como que cuide al pequeño para entrar a la casa con el novio y dejar a los niños solos, señores. Escuchen bien, lo dejan solo, absolutamente solo. Dejan los niños por ahora. No ha pasado nadie. No ha pasado nada. Ahí está su hermanito mayor cargando al niño. Tranquilamente. Ahí están los lados donde pasaron. Siguiente largo. Pasaron de nuevo, señores. Miren bien, señores. Ahora que viene lo bueno. Mira dónde dieron la vuelta. Mira dónde dio la vuelta. Ahí vuelven, señores. Se paran, señores. Se paran. Ahí están los ladrones junto con los niños. Se apea a uno. Ahí le está metiendo una conversación. Qué niño. Qué niño está lindo. Pero esos son cuentos, señores, para llevarse el niño. Miren, lo cargó, señores. Miren cómo lo carga ese niño. Y el otro mayor no sospecha nada sobre ello. Miren, señores. Se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan. Señores, se llevan el niño. Padres y madres, vamos a crear conciencia y cuidar a nuestros hijos, ya que la situación cada vez está peor. Y que Dios lo bendiga.